Hola, mi nombre es Greg Kroa-Arman y trabajo como integrante en la fundación Linux. Soy desarrollador de kernels de Linux. Implemento núcleos estables, además de hacer otros desarrollos de controladores. Linux lanza versiones de desarrollo aproximadamente una vez cada tres meses. Yo hago estas versiones estables una vez cada semana. Me involucré con Linux hace muchos años. Yo solía usarlo donde trabajaba. Yo era programador. Inventé dispositivos embebidos, firmware para dispositivos embebidos. Tuve que interactuar mis dispositivos con todo tipo de sistemas operativos. Linux acababa de aparecer. Acababa de obtener soporte para USB. Yo estaba creando un dispositivo USB que tenía que hacerlo funcionar. Yo había contribuido con un parche para hacer el cambio y fue aceptado. Y yo estaba como, hey, eso es genial. Con el tiempo presenté más y más parches y escribí un controlador para un dispositivo, que Linux no apoyó porque estaba usando Linux en mi propio escritorio. Con el tiempo me di cuenta que más personas usaban mi dispositivo de forma gratuita que cualquier otra cosa que hice por la que me pagaran. Y empezó el bundelas.com y cada vez había más necesidad de desarrolladores de Linux. Tengo un trabajo de desarrollador de kernel para Linux a tiempo completo y no he mirado hacia atrás desde entonces. Ha sido una gran oportunidad y realmente me gusta hacer esto. Linux es un sistema operativo y su núcleo es simplemente un kernel. Hablar con el hardware hace que el hardware funcione. Es capaz de ejecutar programas y hacer lo que quieres hacer. Es algo único por el hecho de que hay muchos otros sistemas operativos, pero nuestra comunidad de desarrollo es muy diferente. Tenemos más de 2.000 desarrolladores cada año contribuyendo a ella, desde más de 400, tal vez 500 empresas. Es el mayor proyecto de software en la historia de la humanidad. Contribuimos con una tasa de unos 10 parches al día. 24 horas al día, 7 días a la semana, entrando en este código. Está constantemente actualizado, constantemente revisado, cambiando constantemente, porque el mundo cambia. Tenemos que reaccionar al cambio en el mundo. Si un sistema operativo se detiene al cambio y, por supuesto, el mundo no deja de cambiar, morirá. Linux es constantemente mejorado. Se actualiza constantemente para manejar el mundo cambiante. Cuanto más sepas de Linux, mejor te irá. Linux se usa en todas partes y necesitamos ayuda para usarlo. No hay casi ninguna parte del mundo que no utilice Linux. Si tienes habilidades en Linux, hay muchos puestos de trabajo para ti. Necesitamos programadores, necesitamos administradores de sistemas, necesitamos gente para documentar las cosas, necesitamos gente para probar el material y es algo divertido con lo que jugar. Puedes jugar con él y crear cosas a partir de él, así que puedes divertirte mientras lo estás haciendo. Y te ayudará a sentir que formas parte de una comunidad mayor que está haciendo algo grande. Este curso te enseñará los fundamentos de lo que es Linux. Cómo usar la línea de comandos, cómo usar la interfaz gráfica. Es autoguiado, puedes registrarte en cualquier momento y llevarlo a tu propio ritmo. Gracias por tu interés en Linux. Espero que disfrutes del curso. Linux es una experiencia maravillosa. Ofrece grandes oportunidades de empleo para el futuro, para crear nuevos y maravillosos dispositivos. Espero que disfrutes de esto.